¿Qué pasa, Gabriela? ¿Ya vino otra vez a molestar aquí temprano? Ay, tú tan atrevido, ¿no? Tú siempre con la misma pendejada y tú siempre que yo te vengo a visitar, siempre me haces a un lado y yo siempre con todo mi cariño aquí buscándote con todo mi ser. Sí, 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 está bien. ¿Qué quieres? ¿Tomar agua? ¿Quieres un té? Terry, yo quiero que me hagas tuya. No, señora. Que no, no, esas cosas no pueden ser porque a mí no me gusta la maricada, yo te lo he dicho, no me gusta la maricada. O sí, que te quede claro. Terry, pero yo no sé cómo, pero tú vas a ser mío algún día, ¿entendiste? Gas. Mamacita, pero usted sí con esas joditas, mejor dicho, que no se la aguanta a nadie, pero usted sí, mejor dicho. Terry, te voy a decir algo. Dime. Anoche soñé contigo. Ay, qué cosa soño. Yo me soñé que tú y yo nos casábamos, teníamos hijos y vivíamos y viajábamos por todo el mundo como unas mariposas. Mira, Geraldine. Muy bien, o sea, tú me caes bien, pero ¿por qué eres tan pegajosa, tan melosa? Mira, tú solamente quieres herir mis sentimientos, pero Terry, algún día tú serás mío. Pero si tú eres hombre, yo también. No, yo no soy hombre, yo mi amo Gabriela. No sé cómo, pero tú y yo vamos a ser algún día. Tú algún día serás mío, Terry, ¿entendiste, papasote? Bueno, algún día lo seré. ¿Quieres tomarte algo? Pues... Pues sí, un barrilito nomás. Pues sigue y cógelo. Yo me tengo que ir porque Candy me acabó de llamar que me está esperando en el zoológico donde Albert. No sé para qué, pero voy a asistir. Ve, ve tranquilo. Y yo puedo tomar todo lo que esté en la nevera, ¿cierto? Pues sí, ¿quieres, Gabriela? D, dale. Haz lo que tú quieras. Solo no me vayas a romper nada. Lo único que te digo... No, Terry, no te preocupes. Vete con cuidado que yo te cuido todas las cosas. Haz de cuenta que yo soy tu nueva nana. No te preocupes. Pues está bien. Terry se dirigió donde Candice White. Que estaba en el zoológico con William Albert Andree. Y... Y... También... Anthony Brower. Señorito, pero usted no se va a tomar ni siquiera un cafecito o algo. Pues... Mayordomo... Pues si tú quieres darme un poquito de... De atole. Me fascina. Bueno, muy bien, señorito. Espérame, aquí te traigo un poquito de atole. Y... ¿Te puedo esperar un poquito de pastel o algo así? Sí, sí, puede ser un pastel. Y también una torta de jamón. Pues cómo me oyer con hambre. Muy bien, señorito. El mayordomo le preparó rápidamente a Anthony su desayuno. Las otras nanas estaban ocupadas. Entonces el mayordomo tuvo que acercarse a Anthony y serle servicial. Gracias. Anthony desayunó con gusto. Y se dirigió... Eh... Mayordomo. Yo no me demoro, ¿entendido? Y... Pues si algo... No te preocupes. ¿Listo? Sí, señor. No se preocupe que aquí la casa yo se la vigilo y las plantas también. Bien, muchísimas gracias, señor. Anthony también se fue para un decandí que estaba en el zoológico con William Alvaro Andri. Terry se encontró con Anthony en el zoológico. Y los dos pensaron a la vez. ¿Terry? ¿Anthony? ¿Qué estará haciendo aquí? Pero qué coincidencia tan desagradable. Bueno. Siguieron sus pasos, pero los dos tomaron caminos diferentes. Terry se fue por el camino de las panteras. Y Anthony se fue por el camino de los osos polares. Y los pingüinos. Pero... ¿Así el camino estuviera disperso en algún punto? Pues obviamente había un punto de reconexión. Así que llegaron al mismo lugar. Y se encontraron. Pero Terry pues fue un poquito más rápido y ya estaba golpeando cuando Anthony lo vio. Antony, ¿tú qué haces ahí? Si yo estoy invitado por Candy que se supone que está ahí. Ay, Antony, yo no sé la verdad. Pero a mí me citaron aquí. Pues a mí también. Ah, bueno. Pues toca más fuerte esa puerta para poder entrar. Ya va, ya va, ya va, pequeño. No te desesperes, Antony. No te desesperes, Terry. Albert abre la puerta. Hizo pasar a los dos caballeros. Y se encontraron con Candy ahí con Albert. Sintieron celos los tres. No les voy a negar que así fue. La cosa estaba poniéndose peleaguda, señoras y señores. Estaba Albert, Candy, Terry y Antony en la misma habitación. Todos estaban ahí. Se habían comido a la misma Candy. Y lo que no sabían ellos es que todos estaban compartiendo el mismo vestigio sanguíneo que compartían a través del sexo. La palabra más exacta para una situación como esta se llama CO-CO-CO-CO-Folladores. Compartían rasgos sanguíneos por haber estado con la misma mujer. No sé si podré decirse que ya eran familia los cuatro. Pero todos se miraron de arriba a abajo. Para romper el hielo, Albert abrió la boca. Muchachos, sigan y tomen asiento. Terry, siéntate ahí. Antony, siéntate ahí. Él procuró sentarlos separados para por si cualquier cosa. Candy, siéntate aquí. Y yo me sentaré aquí. Los hemos llamado a ustedes porque necesitamos tener una conversación entre caballeros, entre gente adulta y gente que puede comprender la situación, entendiéndose que tienen un nivel de madurez, una sapiencidad, y que son adultos, una inteligencia para comprender las consecuencias, los hechos y los vestigios. Así que espero que tomen esto con calma o si no tendré que reventarlos a golpes a ustedes dos. Y no solo yo, tengo un personal en la parte de afuera que va a ingresar aquí, los va a reventar si se van a poner muy salsas. Así que somos veinticuatro contra dos. Así que Terry, no te vas a poner agresivo. Y Antony, cuidadito con dártelas del rosa rosas, porque también te parto la rosa en dos. Está bien, Albert. Bueno, Albert, está bien, decía Terry. ¿Y Antony? Sí, Albert. ¿Y Candy, estás de acuerdo? No te vas a poner de muy salsa, porque te saco de las greñas por la ventana, pequeña. No, Albert. ¿Cómo crees que yo voy a hacer una cosa de esas? Bueno, no me vayan a sacar el mal genio, porque los reviento a los tres. Sí, Albert, pero no te pongas así, o sea, ni siquiera sé de qué se trata. Estamos, yo la verdad, ay, no comprendo todo esto, pero no le puedo negar que me siento incómodo al lado de Antony. Y yo también me siento incómodo al lado de Terry. Bueno, muy bien, yo me siento muy bien al lado de los cuatro, o sea, contándome a mí misma también. Me siento muy feliz al lado de Terry, de Antony y de Albert, decía Candy. Candy, pues decía eso, porque ella era el núcleo, el epicentro, la forma central, era la razón de todo. ¿Qué le iba a importar? Pero sí tenía una pequeña duda, un pequeño miedo, porque no quería conformar todo en caos, ni quería lastimar a nadie. Bueno, muchachos, ya que estamos aquí reunidos todos, quiero que por favor, presten atención. Yo voy a empezar dando unas indicaciones, y después Candy va a continuar. Quiero que sepan que es indispensable que planiemos las cosas y las plantemos de la manera más educada. Si en algún momento se hace una conversación de esa, quiero que tengan claro que el ideal no es que nadie sufra. No es herir a nadie, hacer por menor a nadie. Esta conversación tiene que dejar las cosas claras. Y lo importante es que todo quede aclarado, porque Candy está sufriendo de cierta manera. Ella está pasando por una etapa. Yo creo que ustedes dos lo saben. Antony, tú lo sabes, no te dijo ella que está pasando por una etapa y no sé qué más. Sí, sí me lo dijo Albert. Terry, ¿no te dijo ella lo que está sufriendo? Que creo que debe saber mucho más que Antony. Solo no pretendo ser tan evidente al elocuente, porque el ideal es no decir las cosas al pie de la letra para no generar conflicto. Si ustedes son inteligentes, me van a entender lo que acabo de decir. No es así, Terry. Sí, Albert, sé lo que tú quieres decir. ¿No es así, Antony? Pues, creo. Sí, sí. Terry, él sabía de qué se trataba. Y si ustedes son inteligentes, que creo que sí lo son, saben a qué me refiero. O sea, Albert quería dialogar las cosas, pero no le iba a contar a Terry que Antony... No, es que el problema, el único problema aquí era que Antony supiera que Terry estaba metiéndose con Candy, que Antony no lo sabía. Antony era supremamente inocente de todo lo que estaba ocurriendo. Terry ya sabía que ella tenía novio a Antony, sin embargo, se fue involucrando en la vida de ella. Hasta hacerle sentir emociones y de ahí en adelante lo demás fue historia. Lo demás es historia. Entonces, no puede ser uno tan evidente. ¿Verdad, Terry? Sí, verdad, Albert. Tienes toda la razón. ¿Verdad, Antony? Pues... Sí, yo creo. Sí, pues sí. O sea, pues el que nada debe nada teme, ¿no? Pues sí, pequeño. Así que, hablando desde una perspectiva adulta, consciente, prudente, que es lo más importante, vamos a resolver algo que a Candy la tiene atormentada. Y espero que sean lo suficientemente caballeros para comprenderla como mujer. Y si se van a poner de irrespetuosos, los reviento a golpes. Así que cuidadito los dos. Y que hay que muy fortachones, entonces les traigo al personal que tengo afuera, que es más de veinte personas. Cuidadito. Cuidadito. Y no solo eso, en las esquinas tengo francotiradores. Ojo con eso. Sí, Albert. Dijeron al unisono. Bueno... Eh... Permítame la palabra... Dale, Candy, habla, tranquila. Decía Candy. Bueno, chicos. La verdad... Es que... Yo... Soy la novia de Anthony. Tú lo sabes, Terry. Anthony. Después de que Terry llegó al colegio, yo empecé a sentir cosas por él. Ustedes todavía tuvieron un conflicto, porque a lo mejor suponían lo que estaba sucediendo en mi ser. Y no es que Terry sea el culpable, Anthony. Él no tiene la culpa de nada. ¿Qué culpa podría tener él? ¿Qué culpa podría tener él de que yo me fijara en él? ¿Qué culpa puede tener de que me guste, de cierta manera? Pero yo soy tu novia, Anthony, porque me gustas. Yo sé que esa situación no se la deseo a nadie. Pero... Es lo que quiero exponerle a ustedes dos. Yo me empecé a fijar en los dos. Empecé a enamorarme y... Una cosa trajo a la otra y se convirtió en una bola. La verdad, Terry, que yo prefiero Terry, que prefiero... Mantengas tu lengua al margen. Y no hables si no hay necesidad. Quédate callado. ¿Entendido, Terry? Lo sé, Candy. ¿Ya le contaste que le di... Te di un anillo de bodas? ¿Te di un anillo de bodas, Candy? Sí, sí, Anthony, me lo dio. Pero créeme que... No ha sucedido nada comprometedor. ¿Entendido? Pues es que se está... Te está proponiendo matrimonio. ¿Qué puedo pensar, Candy? ¿Y lo nuestro? Es que justamente eso es lo que quiero que dialoguemos aquí los tres. Bueno, los cuatro conmigo. Albert ha sido mi consejero. Candy no le iba a contar a ellos dos que Albert también había sido su juguético de indias. Y Albert tampoco iba a aconsejar que se había acostado con la chica de sus sueños. Dios mío. No. Porque no era tan tonto. Así no es. Se supone que él era el intermediario. Además, la conciencia de Albert es más liberal. Así que él no tiene problemas. Candy más, Candy menos. Más Candy habrán por ahí. Pero más sin embargo, así no es la cuestión. Entonces, chicos, quiero que entiendan la situación por la que estoy pasando. Yo estaba con Anthony y después, muy enamorada de Anthony. Y después, curiosamente, Terry se involucró un poco en mi vida. Lo empecé a ver, empezó a aparecer. Sé que parece de lo peor, de la peor calaña. Una mujer que haga unas cosas como esas, de verdad creo que no tiene ni siquiera el perdón. Pero deben entenderme. Después empecé a sentir cosas por Terry. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Terry me defendió cuando me estaban atacando ni Liga ni sus amigos y demás. Y Terry con su manera de ser un poco guache y tosca y fuerte y demás y ruda. Yo descubrí que él es una persona muy noble, muy sincera, humilde, con un corazón puro. Y una cosa y otra, y tantos favores por agradecerle, yo empecé a sentir cosas por él también. Y tuve malas experiencias con Anthony. No voy a decir que Anthony, eso es algo entre tú y yo. ¿Entendido? Candy, no se te ocurra contar algo así. Decía Anthony en su mente. Sí, Anthony. No, tranquilo. Y como te digo, se me fueron saliendo las cosas de las manos. Y bueno, ahora resulta que tengo que rendirle cuentas a ustedes dos porque se supone que me aman. O si quieren dejemos así, ya. Tú, Anthony, vete por tu lado. Tú, Terry, vete por tu lado. Y ya está. Me duele, claro que sí. Sé que voy a llegar a mi cama a revolcarme. Va a ser una cosa, va a ser un dolor tan poderoso que yo no sé qué hacer. No sé qué voy a llegar a hacer. Pero sé que puedo llegar a asimilarlo con el tiempo. Así que si ustedes no quieren estar conmigo. Bueno, no les estoy proponiendo que me quiero quedar con los dos, no. Pero si la cuestión es que al saber lo que me pasó y que tengo, que debería tener yo la disposición para elegir. Si ustedes no comprenden eso, entonces pueden tomar su camino. ¿Entendido? Candy, pero... Pues yo sí quiero estar contigo. Decía Terry. Hasta te di un anillo de bodas porque me quiero casar contigo. Candy, pero lo nuestro. Además, Terry es un aparecido. Cuidadito con tratar de insultarse ustedes dos. Es lo único que les advierto, muchachos. No, Albert, no se preocupe que yo sé cómo dialogar con él. No voy a recurrir a la violencia esta vez. No, yo tampoco, Albert. Así que no te preocupes. Además, creo que es Candy la que tiene que elegir. Yo ya le di mi anillo de bodas. Candy, pero... Lo nuestro fue primero y... Él es un aparecido. Sí, Anthony. Y después fue que me enamoré y después... Las cosas están como están. Ya no puedo echar para atrás. ¿O qué opinas tú, Albert? Pues, muchachos... Ustedes dos parecen amarla de verdad. Yo no puedo partir a Candy en tres partes. Bueno, dos. Dos partes para que cada uno de ustedes se lleve una a su casa. Entonces... Tampoco es como un objeto que se deba apostar por él. Opino que... Tienen dos opciones. Se las voy a pintar aquí al quemarropa. Ustedes van a decir que soy bastante irracional. Pero a quemarropa se las voy a plantear. Número uno. Pueden los dos quedarse con ella y ser los dos novios de ella. Pueden casarse con los dos. Y podrían vivir en la misma casa los dos. Y podrían turnársela a las noches. Lo cual me parece patético, absurdo, irracional y asqueroso. Y no me río por el hecho de la situación en la que están. Sino me río de lo descabellado que suele ser la idea. Número dos. Que ninguno se quede con ella. Porque opino que... Si hay un ganador, debe haber un perdedor. Y me parece bastante injusto. Así que... Opino que lo mejor sería más bien como... O que se queden con ella o que ninguno de los dos se quede. Descabellado lo que digo, pero... Pero, Candy, yo no te quiero dejar. Decía Anthony. Y yo tampoco, Candy. Pues, muchachos... Yo opino que mejor ninguno de los dos se quede con ella. Porque... Es que esto es tan difícil de resolver. Yo sabía que... Yo he sido el consejero de Candy desde un principio. Y yo sabía que esto podría llegar a suceder. Que ella iba a empezar a sentir cosas por los dos tan fuertes que al final no iba a solucionar este dilema tan grande. Eso lo puedo yo decir. Porque es algo predecible. Y porque... Eso le ha pasado a muchos amigos. Ustedes hoy en día son muy jóvenes. Y la verdad es tan apenas descubriendo lo que es el amor. Una relación conlleva muchas más cosas. No solo se trata de sexo, ni de... Ni de emociones prematuras. A veces el amor es mucho más que eso. Yo opino que ustedes son demasiado jóvenes para entenderlo. ¿Estás de acuerdo, Anthony? Sí, creo que tienes razón, Alberto. ¿Estás de acuerdo, Terry? Terry, tú que no la quieres soltar. A ti te sobran mujeres. Y a ti, Anthony, te falta mucho por explorar. No sé qué problema plantea Candy sobre ti. Que dice que tienes un problema grande que perjudica la relación. Pero... Ese problema tú lo puedes solucionar. Mientras conoces más gente. Lo importante es salir de este dilema sin que nadie resulte herido. ¿Comprenden eso? Pero, Albert, ¿qué hacemos con el amor tan grande que tenemos por ella? Creo que podrían darle ese amor. Y así como ella tuvo la oportunidad de elegir en ustedes. ¿Desen ustedes también la oportunidad de hacer que ella también elija por ustedes? No sé si me comprendan. Les voy a explicar con plastilina. Bueno. Ya que Candy se dio la tarea de elegirlos a ustedes como si fueran presa de carne de ganado. Elijan ustedes otras parejas. Pero véanse con Candy. Tenga Terry, consíguete una novia. Anthony, consíguete otra novia. Y pacten encuentros sexuales. Entonces, ya está. A ver qué ocurre. Solo para ver qué ocurre. A ver si el otro amor es más poderoso para hacerlos olvidar de Candy. O si están completamente felices. Disfrutando de el pedacito de pastel. Comiéndose las migajas de alguien más. Entonces, tú sales con una. Tú sales con otra. De vez en cuando te ves con Candy. Y tú también con ella. Solo les sugiero que sean muy educados, muy prudentes, muy limpios. Y todo es sobre la marcha. Un descubrimiento. A ver qué ocurre. Es mi consejo más asertivo, creo yo. Tiempo al tiempo. Y si el amor con el tiempo sigue sobreviviendo, pues... En algo pensaremos. O en algo pensarán ustedes más adelante. ¿Qué opinan de mi propuesta? Ay. Pues es que es difícil como lo planteas, Albert. Porque... Porque yo la amo con todas mis fuerzas. Y yo también la amo a ella con todas mis fuerzas. Entonces... Yo creo que por amor a ella misma también le voy a dar su espacio. Creo que con eso demuestro mi amor. Y el matrimonio que le ofrecí con mi anillo. Quedará vigente si ella algún día necesita de mí. No la puedo obligar tampoco. ¿Está bien, Candy? Está bien, Terry. Entonces yo por mi lado me retiro. Candy, que seas muy feliz, pero... Quiero que sigamos con el trato que llevamos tú y yo. ¿Comprendes? Se lo voy a decir a los demás aquí a quemar ropa. Veámonos todos los días en mi apartamento. Y tú y yo sabremos a qué es que te necesito allá. Sí quiero, Terry. Por mí. Hasta pronto, muchachos. Nos vemos. Cuídate mucho, Tarzan Pecosa. Y... Mañana a las 10 te veré como siempre. Y claro. Saldré con alguna o qué otra mujer hasta encontrar... Alguien que supla ese gran vacío que tú has dejado en mi ser. No me voy con resentimiento. Claro que no. Porque voy a sentir. Voy a sentirte cada vez. Voy a ser... Lo suficientemente hombre. Para tomar ese pedacito de pastel. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, amigo Albert. Hasta luego, Terry. Cuídate mucho y... Me parece bien que tomes esa decisión. Ya solo el tiempo lo dirá. No te preocupes. Terry salió por esa puerta. Un poco decepcionado, claro. Le salen las lágrimas, pero él se las aguantó. Y siguió con todo su orgullo de hombre hasta que salió. Del zoológico. Anthony estaba ahí. ¿Y entonces, Anthony? Tú, por consiguiente, creo que no deberías quedarte con Candy. Candy. Yo me quiero quedar contigo. Anthony, no te puedes quedar contigo porque Terry fue lo suficientemente hombre para dejarla. Si tú quieres algo de Candy, pues, haz lo mismo que Terry. Disfrútala en pequeñas porciones. ¿Qué te parece? Pues... Pues está bien. Candy, yo te amo mucho. Eso no lo olvides, ¿sí? Lo sé, Anthony. Y yo también a ti. Solo que también quiero a Terry. O sea... No nos vamos a poner a discutir. Es mejor que incluso me llegues a odiar a que tomes decisiones como estas. No, Candy. Yo también te amo demasiado, pero demasiado. Así que... También quiero mi pedacito de pastel. Voy a buscar otras chicas. De pronto alguien que me guste y me enamore. Pero voy a seguir comiendo el pedacito de pastel. Si tú te vas a ver, con Terry a las 10. Veámonos a las 6 de la tarde. ¿Te parece? Con eso tengo yo el privilegio de ser el primero en tocarte en el día. Él cogerá mis sobras. Ja, 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 ja. Bueno, Candy. Cuídate mucho, mi doncella. Recuerda que eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Eso también lo dije yo. Anthony Brower. Anthony Brower salió por la puerta. También estaba llorando, pero lloraba mucho más que Terry. Lloraba la de cocodrilo. Caían a borbotones por el piso del zoológico. Los chispas, chispan, chimpancés. Dios mío. Ellos miraban como Anthony iba caminando triste, capizbajo. Y Anthony siguió su trayecto. Llegó a su casa. El mayordomo lo vio. Le preguntó que qué fue lo que pasó. Le contó dos o tres cosas y subió a su cuarto a llorar. Muy triste porque esas son cosas muy duras para el alma. Restaurarlas es un proceso que lleva tiempo. No es lo mismo que superar la muerte. Eso es más fuerte. Superar el amor es más fácil que superar la muerte. Así que los dos tenían en su corazón una herida muy grande, pero los dos se fueron a llorar a sus cuartos. A sus habitaciones. Bueno, pequeña. Parecía que maléficamente Albert había organizado un plan de esos para él también tener la oportunidad de poder cogerse a Candy. Parece escabellado, pero la mente humana, aunque a veces irracional, puede llegar a ser tan devastadora para preocuparse por el bien común, el bien personal. Candy, ¿qué te pareció la propuesta que acabé de plantear con tus amigos? Pues me parece muy bien y nos duele, nos duele a los tres. Yo también me siento destrozada. Pero me estoy quedando con los dos y ellos están quedando conmigo de cierta manera. Ese es un triángulo. Candy, eso es un cuarteto, Candy. ¿Y yo qué? ¿Me vas a dejar por fuera? No, Albert. Entonces pido apoyo. Mira, mientras Terry te pidió a las 10, Anthony te pidió a las 6, yo te quiero conmigo a las 3 de la tarde. Bueno, y si quieres venir después del almuerzo, ya te dije que después del almuerzo aquello era indiscutiblemente delicioso. Pues te espero después de... Las 12 o a las 3 de la tarde, pequeña, linda, pecosita. Albert, está bien. Pero quiero preguntarte algo, ya que quedamos tú y yo solos. ¿Tú eres feliz? ¿Te sientes bien con esto que estás viviendo? ¿O te sientes presionada? ¿O te sientes utilizada? No, Albert. Te voy a decir la verdad. Me fascina lo que estoy viviendo. Y me siento privilegiada por tener tantas manos sobre mí. No sé qué me pasa, pero en este universo soy así. Muy bien, pequeña. Quiero que sepas que no debes sentir celos, ni debes sentirte mal. Yo te aconsejo que consigas a una persona más, aparte de Anthony y Terry, para que puedas suplir el vacío existencial que dejan ellos dos por el hecho de que ahora ellos van a conseguir también una pareja de más. O sea que serían dos, cuatro, seis. Y si yo consigo otra, ocho. Si sos no ocho, ¿no? Somos cuatro. Terry, Anthony, tú y yo. Somos cuatro. Y si cada uno consigue una pareja, seríamos ocho. Bueno, qué familia tan moderna. Pero está bien, pequeña. Consíguete a alguien más. Para que no te sientas mal cuando ellos consigan a alguien más. Se ve en ti, hijo, y tú te sientas la amante. Que tú sientas que ellos son tus amantes. Y no tú la amante. Comprendes más o menos lo que te quiero decir. Y dale pronto, porque yo también conseguiré a alguien. Porque tampoco me sentiré cómodo con todo esta... Con lo que acabamos de concluir, pequeña. Está bien, Albert. ¿Dónde lo consigo? Candy, si tú consigues cualquier cosa en cualquier lugar, vas a conseguir lo peor. Dale tiempo al tiempo, pequeña. Ve a la biblioteca. Ve a eventos. Pero eventos importantes. No ve a partidos de fútbol y pendejadas porque ahí solo la gente basura. No. Ve a eventos importantes donde vaya la gente culta. Ahí encontrarás tu verdadero amor, pequeña. Gracias, Albert. Albert. Voy a seguir viniendo todos los días acá, ¿entendiste? Y... Pues, Albert. Nada, vamos a seguir con nuestra rutina. Intentaré venir a las 3 de la tarde. Entonces me bañaré, me voy para donde Anthony y después me voy a donde Terry. Pero intentaré plantear que no suceda eso todos los días porque... O yo no sé. Yo creo poder con el estudio y con ustedes como una responsabilidad de aquí en adelante. Así que, bueno, así. Es una meta para mí. Hasta mirar qué ocurre. La vida... Es un... Es un reto constante, ¿no? Y nos va enseñando cuál es nuestro verdadero camino. Bueno, pequeña. Cuídate muchísimo y Dios te bendiga. Recuerda, no te quedes sola, Candy, porque cuando ellos dos consigan a alguien más, tú te vas a sentir sola. Gracias, Albert. Hasta luego, Albert. Candy salió por esa puerta. No sintió tanta tristeza como Terry ni como Anthony. Se sintió extraña. Pero se sentía con un hueco en su vida para buscar un nuevo amor. azuje yo. Una por la línea. Es un doctor. Con brutal. ¿por qué? Gracias.